Si juego, un juego, con Sharapova, nunca me aclaro con Dila Jola. Una vez que jugué en el Open de Praga, a ella se le olvidó colocarse las barajas. Y me di cuenta de que no era un esperismo, y le metí un punto de break en el mismo mismo. En el ranking ATP, no sé si apareceré, pero para un pelotazo, pero después... Por favor, tranquilos, por cómo salen. Estas listas están totalmente concentradas. Y sigo hablando de Sharapova. Y sigo hablando de Sharapova, que tiene este mapa en dos horas. Salen, por favor. Gracias. 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 Gracias.